Anciano de Villas, cantar Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra sección de Quilting. Como siempre, para comenzar a trabajar, vamos a darle gracias al Señor por el don de nuestras manos. Quiero aprovechar por mandarles un cariñoso saludo a mis nietos que hoy están viendo el programa, así es que con mucho amor. Hoy vamos a hacer el vlog que llamamos El Vuelo Loco de la Oca. Este dibujo o vlog se hace en muchas formas, se hace en paper piecing, se hace en pelón, se hace en muchísimas formas, vertical, horizontal, pero este como es alrededor, por eso se llama El Vuelo Loco de la Oca. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar con un cuadro de 4 y media pulgadas, a la cual le vamos a poner el marco inferior, marco superior, igual de obviamente 4 y medio. Y los laterales, que en este caso son de 7 y media pulgadas. Eso yo lo voy a retirar, ya se los traje pegados para que vean cómo vamos a trabajar, porque hoy me interesa mucho que veamos un detalle de la regla con la que vamos a cortar. Y aquí ya está ese vlog listo, vean cómo creció, aquí ya está todo, está limpio. Entonces lo que vamos a hacer es traerla, necesitamos la regla y necesitamos, si ustedes no tienen esta regla para trabajar no se preocupen. Lo que necesitamos es que tengan un ángulo de 90 y eso es con lo que vamos a trabajar. Esta regla viene marcada en pulgadas, porque recuerden que la unidad de medida en quilting es la pulgada. Entonces nosotros vamos a trabajar con el cuarto de pulgada de cada lado, aquí y aquí. Y lo que vamos a hacer es, a partir de la orilla o las esquinas de nuestro cuadro interno, vamos a salirnos una pulgada, perdón, un cuarto de pulgada de cada lado. Y eso es el corte que necesitamos para seguir después montando las tiras alrededor. Yo aquí me voy a colocar y mi compañero me va a hacer el favor de enfocarnos bien para que ustedes vean cómo se coloca. Aquí ya yo tengo de este lado mi cuarto de pulgada, me voy a venir al otro lado, coloco ahí. En esto yo tengo que estar muy segura porque este es el secreto de este trabajo. Entonces un cuarto de pulgada aquí y un cuarto de pulgada aquí. Esas dos rayitas negras son el cuarto de pulgada porque cada rayita es un octavo de pulgada. Si ustedes no tienen, como les digo, esa regla con estos números simplemente con cuidado, con un masking o algo a cualquier escuadra escolar inclusive le pueden poner y ya con eso pueden trabajar. Ahora ya voy a cortar aquí, retiro y voy a cortar de este lado. Si ustedes no tienen tanta práctica como para cortar así como estoy haciéndolo yo ahorita, entonces no se preocupen. Ve que aquí cuando vamos a hallar un poquito más, no jalamos la tela aquí. Lo que pueden hacer es simplemente le dan vuelta a nuestro mato o a nuestra alfombra y ya otra vez procedemos a cortar el otro lado. Entonces igual nos colocamos, nos salimos un cuarto de pulgada a este lado y un cuarto de pulgada a este otro lado. Aquí, cuando estamos seguros de que ya estamos bien colocados, entonces venimos a cortar. Ahora, venimos y cortamos aquí, ven, retiramos este. Si les, ¿cómo se llama? Les da miedo o algo así como les digo, le dan vuelta entonces a la alfombra y no hay ningún problema para cortar. Ven, aquí siempre se quedan unas cebrillas que ponen ahí más rejegas. Bueno, ya cuando tenemos esto de aquí, esto lo vamos a volver en esta forma. Vemos que esté recto, que esté lo más limpio posible. Ven que por ejemplo aquí quedó, este lado siempre queda, un lado siempre queda más parejo, es algo caprichoso. Entonces simplemente venimos y limpiamos. Yo aquí voy a retirar este y voy a traer otro. Este es el anterior, pero otra vez con el marco, ven, con ese otro marco verde que yo le puse. Vamos a hacer absolutamente la misma operación que hicimos, digámoslo, la anterior. Igual vamos a venir del marco, del marco, del vértice interno, del cuadro, de los cuadros esos, entonces vamos a otra vez venir a colocar. Venimos y nos buscamos aquí el cuarto de, el cuarto de pulgada y venimos aquí y buscamos el cuarto de pulgada. Ahí ya estaría, ahí estaría ya colocado, ven, aquí está. Dos octavos es el cuarto y de este lado dos octavos y es el cuarto y vamos a cortar. Aquí. Vamos a cortar aquí y otra vez cortamos para acá. Como esta regla es un rectángulo, entonces de este lado cortamos muy bien porque tenemos el lado largo, pero como aquí tenemos el lado más corto, entonces lo que hacemos es que marcamos y después inclusive le podemos dar vuelta. Si no tenemos una regla cuadrada, entonces damos vuelta y cortamos, cortamos aquí. Mientras voy cortándoles estos otros lados, quiero recordarles mi teléfono que es el 7205-6661. Estoy a la orden, también me pueden buscar en el Facebook de la sede. Les recuerdo los cursos que estamos dando en la sede, que son de seminarios con todos los materiales incluidos, con máquina, con todo. Y también el que estamos ofreciendo, que es certificado, que es un curso a nivel universitario para todas las señoras que quieren dar clases de coel o poner una empresa. Ya tengo varios alumnos que tienen empresas y están trabajando y les va muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí ya tenemos ese otro y después seguimos exactamente igual. Ponemos los marcos, igual, igual, vamos a darle vuelta. Voy a retirar esto de aquí. Y, venga, vamos a detallar y todo, si Dios nos lo permite en nuestra próxima clase. Pero vean que aquí, donde yo pongo esos marcos, ya nos van a quedar aquí abiertos. No se asusten ni se preocupen ni nada. ¿Por qué? Porque aquí vamos a limpiar diferente. Vamos a limpiar diferente con esos pedacitos de tela que estamos viendo en el marco anterior, es donde nos vamos a colocar y vamos a cortar. Ven, aquí, les cortamos para acá este exceso, cortamos este otro y ahí vamos limpiando. Aquí damos vuelta. Igual, venimos, nos colocamos en nuestra alfombra, que también nos ayuda porque ella también tiene pulgadas y líneas verticales y horizontales para que trabajemos. Y cortamos aquí. Bueno, yo el blog lo voy a dejar hasta aquí, si Dios quiere, en nuestra próxima lección. Basemos los marcos externos, hacemos la estructura portadora y ponemos el borde del cierre. Así es que muchísimas gracias y, si Dios quiere, nos vemos en la próxima sección. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!